Bolívar tendrá la gran novedad del retorno de Ronald Raldes al sector defensivo y es muy probable que Marcos Riquelme vaya de entrada el domingo cuando la academia reciba en el estadio Hernando Siles a Royal Park. En Bolívar podrían jugar nuevamente con línea de tres en el fondo, Gutiérrez Bejarano y el retorno de Ronald Raldes. Si no tener la paciencia que corresponde por el hecho de, vuelvo a repetir, que es un equipo ordenado y tener en cuenta que tiene jugadores importantes. Royal Park es un rival directo en procura de conseguir las primeras ubicaciones. Tener el recado de no recibir goles, que no exponernos tanto porque el rival también viene con una idea de juego que es agarrarte el contra. Su portero Fernando Laforia estuda por lesión para el juego de este domingo.